Música Música Que me sobra material, pa' pegarte tu mojía A donde voy a cantar, pensando aquí no la excusa Llévate tu material, a trabajar en la rusa Música Y es que me sobra talento, y lo tengo por demás Y es que me sobra talento, y lo tengo por demás Hoy te sigo de maestro, pa' que aprendas a berciar Hoy te sigo de maestro, pa' que aprendas a berciar Berciando más malo algo, me canto con freguesí Pero estos maestros malos, ahí no me enseñan a mí Porque estos maestros malos, ahí no me enseñan a mí Música Tiene bien forzado, con la frase Vallenato en Bogotá, y dice Música 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 Con mi voz que sí se inspira, y le bailo en las testas Con mi voz que sí se envía, y le bailo en las testas Y me voy a dedicar, vallenato en Bogotá Música Póntale en mis calidad, mire lo que sí le canto Póntale en mis calidad, mire lo que sí le canto Hay veces a los cachacos, vallenato en Bogotá Más veces a los cachacos, vallenato en Bogotá Aquí le vengo a expresar, pensando que no sabía Ay, vallenato en la fría, vallenato en Bogotá Ay, vallenato en la fría, vallenato en Bogotá Y esto le voy a expresar, haciendo que no sabía Y esto le voy a expresar, haciendo que no sabía Ay, vallenato en Bogotá Ay, vallenato en Bogotá Pensando que no me engaño, tengo ganas de expresar Que no lo hagan todos los años Vallenato en Bogotá Que no lo hagan todos los años Vallenato en Bogotá Para que reina la paz, y en una forma legal Para que reina la paz, y en una forma legal Hicieron el festival, vallenato en Bogotá Hicieron el festival, vallenato en Bogotá ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ahí está la mejor de la piquería Y eso se vive, el vallenato sano ¡Muchas gracias!